¿Y en Casado fue al instante, Marce? ¿O primero dijiste, uh, te pendorcho? En Casado, Darío, era como... La palabra no es un mutante, porque fuerte. Pero, digo, era un ser que se la pasaba estudiando todo el tiempo. Entonces, con el libreto, iba, iba y venía. Estaba como muy... De repente, sí, en el almuerzo íbamos a comer acá. Ahí soltábamos. Por la calle Dardo Rocha. Y ahí conectaba. Y ahí conectaba. Pero estabas muy estudioso. Sí, sí, sí. Estaba con la facultad también. Fuerte. Sí, terminando la licenciatura en Ciencias del Ambiente, sí. Bien, sí. Solamente estaba con el programa, estaba con el otro leyendo apuntes. Con mucha responsabilidad. Pero ahí arrancó la amistad. Ahí arrancó. Bien. Se han visto mil veces y aparte acá lo pasan todo el tiempo y es un éxito cada vez que se emite el programa. ¿Te gusta verte, Marce? ¿Hacés esto del increíble Hulk de Luferriño? Sí, basta de usar la palabra fuerte, pero es fuerte ver el antes y el después. Son 13 años, ¿no? Estás intentando. Bueno, esto pasó justamente acá, no en este mismo estudio, creo, ¿no? ¿Qué? Allá. Va, allá. Allá se queda. Pero están todos, los cámaras, ¿viste? Con el que entramos, no sé si son todos unos falsos. No. Pero nos abrazamos de una manera porque... Son muchas horas que se comparte. Sí, y es lo que tiene este canal, además, ¿viste? Tiene esa cosa de Popu que... En todo, maquillaje, ¿viste? Se ve como una gran familia. Telefes es una gran familia. Son muy metódicos a la hora de trabajar. Digo, cuando estaban grabando Casados, tenés una rutina, te gusta, vos llegas con la letra sabida. Sí, siempre, siempre. ¿Se ríes? No, no, no. ¿Se ríes? Real, ti levante la mano. No, además, Casados lo ensayábamos por la mañana. Sí. Y lo grabábamos a la tarde como si fuera una obra de teatro. Estaba todo... Era un esgrima verbal muy exacto. No se podía morcillar en nada. Porque si vos escuchás, justamente, cada renglón es un chiste. Ácido, fuerte, lo que quieras decir, pero... Sí, los guiones son geniales. Los guiones eran bravos. Y pasa esto de la repetición. ¿La repetición gusta porque se gana plata o jode para otro laburo? No. Él gusta porque se gana plata. No, 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 gusta, 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 gusta. ¿Se queda ahí? Gusta, gusta, gusta. Perfecto. No, a mí me gusta, a ver, me aburre verme. Sí. Menos en Casados. Me olvido. Le pasa a Guillermo también. Está bueno eso. ¿Qué te pasa? A veces nos hablamos y decimos, nos olvidamos que somos nosotros. Eso es re lindo cuando pasa eso. Incluso me había olvidado que habíamos hecho ciertas escenas y las vemos y me enriba mandíbula batiente como si es otro actor el que está ahí.